Hola que tal a todos, sean bienvenidos a un nuevo video en su canal Kenji Karan Vlog Y como cada mes les tenemos un nuevo episodio de super deportivos exclusivos que quizás no conozcas Pero ahora para esta ocasión les voy a mencionar a dos iconos que probablemente no son bien conocidos aquí en México Debido a su baja potencia y quizás sobre su diseño que es solamente hecho en su propio país de origen Así que sin más que hablar, comencemos Bradley GT Nuevamente empezamos con otra carrocera que solo estuvo vigente durante poco tiempo Bradley Automotive era una empresa automotriz estadounidense que fabricaba y vendía kits y componentes completos Que estuvo en desarrollo desde 1970 hasta 1981 El GT fue el primer modelo ofrecido de la carrocera Su desarrollo fue extremadamente informal y se estimó que el costo de los materiales de creación de prototipos fue de solo $2,000 Consta de una carrocería hecha de fibra de vidrio que le da una apariencia similar a la de un Corvette C3 Y adicionado con faros escamoteables Para esto se necesitaba modificar el chasis, dirección y mecánica del Volkswagen escarabajo Para así tener un auto de otra apariencia más deportiva Se estima que durante sus años de fabricación solo se han hecho alrededor de 6.000 unidades Ahora nos vamos a Argentina Donde en décadas anteriores se dio esa moda de modificar autos reconocidos de ese mercado Su peculiar historia fue que su creador Tulio Crespi Modificó un Nica Torino de un piloto que tuvo un accidente A lo que llevó a reconstruir una carrocería con grandes diferencias a las que llevaba de fábrica Lo que más llamó la atención fue que en su creación combinó dos carrocerías Inspirándose en los muscle cars americanos y en los deportivos italianos No tuvo grandes cambios en su mecánica Pues estaba equipado con la mecánica del Torino original Y podía alcanzar tranquilamente los 200 kilómetros por hora Por tratarse de un auto artesanal no siempre tuvo el mismo motor Entre 1969 y 1972 se fabricaron alrededor de 40 unidades Haciendo de esta creación un vehículo de colección para el entusiasta argentino Que no es frecuentemente visto circular Arash AF10 Es un super deportivo que se presentó en la edición 86 del Salón del Automóvil de Ginebra del 2016 Aunque Arash Motor Company es una compañía pequeña No se esperó en el mercado un gran caudal de unidades de estos deportivos Además cuenta con un elevado valor de venta Pues partirá en 1.600.000 dólares Cuenta con un motor V8 de 6.2 litros y 4 motores eléctricos Que le permiten alcanzar 2.080 caballos de fuerza La velocidad máxima del motor está limitada a 13.000 revoluciones por minuto El deportivo cuenta con tracción en las cuatro ruedas Y llega con una transmisión manual de seis marchas Aunque será posible optar por una transmisión automática exclusiva Berkley Sports SA322 Aunque en esta sección del canal hablamos de super deportivos exclusivos No hace falta incluir deportivos medianos que no han sido ofrecidos fuera de su mercado nacional Tal es este caso de un pequeño deportivo inglés que solo estuvo vigente durante seis años La desaparecida firma anunció su producción desde octubre de 1956 hasta enero de 1957 La producción comenzó con dos prototipos Que se probaron con entusiasmo en el vecindario de Beaglesquade a finales del verano de 1956 Y se presentó al público en el salón del automóvil de Londres de ese año La motorización fue proporcionada gracias a un motor de motocicleta británico Anzani de dos cilindros Y 322 centímetros cúbicos de dos tiempos Que producía 15 cabellos de fuerza y estaba montado transversalmente Impulsando las ruedas delanteras a través de una cadena y una caja de cambios de tres velocidades Joss P1 Muy poco se sabe acerca de este vehículo de origen australiano Los ingenieros de Joss han trabajado duro para mantener bajo el peso del vehículo Utilizando soluciones de última generación para lograr este objetivo El coche utiliza un subchasis de nido de abeja compuesto de aluminio Y una carrocería de fibra de carbono reforzada con Kevlar Inclinando la balanza a 940 kilogramos y midiendo 4.450 milímetros de largo 1.860 milímetros de ancho y 1.100 milímetros de alto En el corazón del superdeportivo encontramos un motor V8 que usa una construcción de aluminio Y desarrolla más de 500 caballos de fuerza Utiliza un sistema de escape especial que tiene dos convertidores catalíticos Estará acoplada a una transmisión de 6 velocidades que envía la potencia a las ruedas traseras Su sistema de frenado del vehículo proporciona una gran potencia de frenado Que utiliza pinzas de 6 pistones para el eje delantero y pinzas de 4 pistones para el trasero Jensen S.B.A. Ahora en Inglaterra hablaremos de un modelo que solo fue producido durante 2 años Para ser exactos del 2001 al 2002 Ya que la firma Jensen pasó por graves problemas financieros Que finalizando su producción fue vendida a otra constructora Es la última creación de la marca que se destaca por tener una carrocería más estilizada y moderna Ya que los modelos anteriores han conservado su toque clásico de los 70's Siendo disponible solamente con carrocería convertible de dos plazas Está propulsado por un motor proveniente del Mustang de 4.6 litros V8 de 32 válvulas Y 4 levas que produce 325 caballos de fuerza Y alcanza una velocidad máxima de 260 km por hora Recorre de 0 a 100 km en menos de 5 segundos Se estima que al cierre de la empresa determinó que solamente se han vendido al público 12 ejemplares De los cuales siguen resguardados por coleccionistas y entusiastas Y es así como damos finalizado con este onceavo episodio de Super Deportivos Exclusivos Que quizás no conozcas Comenten en la parte de abajo que les pareció este episodio No olvides de darle like, compartirlo, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones Es muy importante que hagas este proceso ya que del contrario YouTube no te va a notificar cuando suba nuevo episodio Y si te has perdido de episodios anteriores recuerda que en este canal ya tengo varias listas de reproducción Entre ellas sobre esta sección Ni tampoco te olvides de seguirme en mis dos redes sociales que les dejaré los links en la parte de la descripción Tanto Instagram como Facebook Eso es todo por el día de hoy, yo soy Arturo Díaz y les deseo un excelente día Nos vemos en el próximo episodio Hasta luego Chau Chau